José Manuel Lucía Mejías, Ibiza, España Y se llamaban Mahmoud y Ayaz Y tenían tan solo 17 años Y fueron ahorcados un 19 de julio No lo olvidemos Su historia debía haberse escrito con otros titulares Con otras fotografías Pero no fue así Llegaron llorando a la plaza En la furgoneta de su angustia Llorando las lágrimas que no derramarán de viejos Como tantos otros Yo he visto las fotografías Y llegaron como dos cachorros asustados Temblando entre el frío de tantas miradas Ante el abismo del final de su vida Antes incluso de haber intentado imaginarla Fueron necesarios dos grúas Y el aire vertical de la mentira Fueron necesarios dedos acusadores Y la venganza familiar agazapada En el hueco cobarde de los ojos Fue necesario un abanico de falsas acusaciones y de miedos Como uñas negras en la noche Y nuestro silencio No lo olvidemos nunca Fue también necesario Nuestro silencio Y tú siempre me decías Te quiero Te quiero Te quiero Y no me cansaré de repetirlo De gritarlo Te quiero Te quiero Te quiero Tus ausencias son mi agonía Y al separarnos por la noche Mi tortura Ochenta lágrimas Como ochenta latigazos De derramo cada tarde antes de separarnos Llegará un día En que los te quiero Se mezclarán con mis abrazos Con mis besos En nuestra cama en medio de la noche Morir 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 tan cerca de ti Morir sin imágenes Sin luz Morir con los ojos vendados Morir contando los minutos Antes de abandonarme al vacío Antes de no intentar Una vez más Cruzar mis pies con los tuyos Atarme En el nudo De nuestros cuerpos Y se llamaban Magmud y Ayaz Y tenían tan solo Diecisiete años